¿Cómo Dios nos rescató, hermanos? ¿Sí o no? Trate de pensar dónde estaba usted, dónde estaba yo, cuando no teníamos a Dios en nuestro corazón. Y realmente nos sacó del pantano, ¿cierto? Y del pantano el Señor tiene poder para hacer que nazca una flor hermosa, hermanos. Hoy tú y yo, hermanos, somos un jardín en México. ¿Cuántos lo creen? Tú y yo somos un jardín en México. Estamos hermoseando esta ciudad, esta nación. Porque este jardín lo plantó Jesús con su sangre. Amén. Era un aplauso fuerte al Rey. ¿Hay alguien feliz aquí? Aleluya. 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 Estás en mí, porque ser lo que fui yo no quiero Sé que viviendo junto a ti, seguro estoy El sol de justicia alumbró, dijo el hombre pecador Y yo, quiero estar con mi Señor Yo, solo vivo para ti, has cambiado mi existir Ya no vivo por vivir Y yo, solo vivo para ti, has cambiado mi existir Y por eso soy feliz contigo ¡Ay, que dé un grito de juicio! ¡Somos felices en ti, Jesús! Jesús, no tengo cómo pagar Todo lo que por amor hiciste Por toda la eternidad Te quiero adorar Jesús, no tengo cómo pagar Todo lo que por amor hiciste Por toda la eternidad Yo te quiero adorar El sol de justicia alumbró, dijo el hombre pecador Y yo, quiero estar con mi Señor Yo, solo vivo para ti, has cambiado mi existir Ya no vivo por vivir Y yo, solo vivo para ti, has cambiado mi existir Y por eso soy feliz A ver, los que están felices aquí Pueden decir amén A ver, el lado que está acá Todo este lado que está acá Que está cortando, puedo decir Aleluya Este lado, de aquí para acá Aleluya Eso A ver cómo está el centro A ver si el centro vino con ganas Esta tarde a lavar el nombre de Jesús Los que son felices aquí Pueden decir amén Eso A ver acá A ver, les vamos a enseñar a todos los demás Cómo se dice amén, amén Todos los que están gozosos en este lugar Pueden decir amén aquí fuerte A ver, todos juntos digan un fuerte amén A ver, yo les quiero invitar que cante conmigo este coro Está bien fácil el coro, eh Está bien fácil, cántelo conmigo, mire Dice, yo solo vivo para ti, dice, a ver Un, dos, tres Yo solo vivo para ti, has cambiado mi existir Ya no vivo por vivir Y yo solo vivo para ti, has cambiado mi existir Y por eso soy feliz Y por eso soy feliz contigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias!